¿Cómo va a ser que tú amaste hasta la peor parte de mí? De mí, supiste que tu vida era la única solución para mí, para mí. Contigo es al revés, si pierdo yo ganaré, pase lo que pase, todo es para mi bien. Me ayudará, no fallará, es mi superhéroe y dijo que lo hará, solo su amor me hace latir. Te quiero que sientas satisfacción de mí, no amaré a nadie más que a ti. No amaré a nadie más que a ti. Me ayudará, no fallará, es mi superhéroe y dijo que lo hará, solo su amor me hace latir. Te quiero que sientas satisfacción de mí, no amaré a nadie más que a ti. No amaré a nadie más que a ti. No amaré a nadie más que a ti. Amar te quiere decir que yo tengo que morir. Tiene que ser así, más de ti menos de mí. No amaré a nadie más que a ti. 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 No amaré a nadie más que a ti.